Señoras y señores, ha llegado el momento de la apertura musical de Todo Pasa de este día, jueves hermoso, en una transmisión especial en vivo desde Camping. Llega el momento del Tepido Mildiz. ¿Puedo pedir un aplauso para todos ustedes que están acá? ¡Vamos! ¿Se siente, se percibe? Hay que ver si se animan a cantar igual. Vamos a ver qué les pasa con las canciones que están elegidas para hoy, para este Tepido Mildiz. Que nos va a trasladar a un momento, a un momento en vivo, similar al que vamos a vivir en un rato. ¿Ah, sí? ¿Es temático o no? No es temático. No sé nada, yo nunca sé. Es criterio. Y de hecho siempre lo mantiene en secreto entre Clemente y Gonza, el operador, están ahí cuchicheando los viernes. ¿Me conseguiste esto? ¿Tenés esto que te pedí? No, no, esa versión no, esta versión. ¿Podés descargar esto? Y así sucesivamente. Pero ahora el Tepido Mildiz nos lleva un recorrido por cuatro canciones en vivo. De rock nacional. Para cantar a los gritos, para disfrutar en esta tarde. Que cuando llegue el vientito, sintamos calor por dentro. Y la pasemos bien por un rato. Gonza, cuando quieras, bienvenidos, bienvenidas. A esta transmisión especial de Todo Pasa, en vivo, desde el camping. Quizás te suene esta canción. Porque así arrancamos con una que todo el mundo sabe, inclusive el público, la gente. En vivo, la canta más que la banda. Esto es soda estéreo. Esto es de música elegida. Ella durmió, al calor de las masas. Y yo desperté, queriendo soñarla. Algún tiempo atrás, pensé en escribirle. Esto es el Tepido Mildiz. Hashtag Tepido Mildiz. Y donde quiera que estés, cantalo un ratito. Nada más queda. Y te sentís un poco mejor. Cuando suena esa canción que te vuelve loco. Hashtag Tepido Mildiz. Todo Pasa 104.3. No le enviaré cenizas de rosas. Ni pienso evitar el roce secreto. ¿Y qué pasa, che? Ya que el amor me gusta mi vida. Hashtag Tepido Mildiz. En cualquier lugar del mundo, cantala. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Para la banda tuchera, casetaera, youtubera, facebookera hoy también. Y la del 104.3. Quienes eligen escucharnos del modo más tradicional. El más lindo de todos. La radio. En el auto, en el bondi, donde quiera que estés. Ahí estamos nosotros también. Dice Val, manija total, porque en cinco días veo a Soda y esto me la sube. Y sí, está muy bueno el show de Soda. No pude verlo todavía. Ya que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Esto es el Tepido Mildiz. Y lo que tocaba la guitarra de Gustavo y lo que cantaba. No encontramos otro. A ese nivel no, cuesta mucho. En ese show suen grandes cantantes. Pero Gustavo, increíble. Hashtag Tepido Mildiz. Dice Pau, quería estar ahí merecido. El día que les tocó, les ames. Vamos, todavía. Esto es el Tepido Mildiz. Son cuatro canciones en vivo. Gonza, hoy pensamos que iba a estar nubilado. ¿Puedes creer? Y de repente pasó todo lo contrario. Amo, 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 amo esta canción. Y encima volvió. Encima volvió. Y a poquito vuelve. Está saliendo el sol que es sin duda mi Dios. Pero no estoy alto para poder oír su sabiduría. Porque la luna apareció. Y toda esa grote ya está que vuelva yo. Hay papis y mamis con chiquititos. Está saliendo el sol. Aúpa. Hermoso. Sí, 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 sí. Está bien la vida que llevo. No me caes nunca de brillar. Porque el sol me pone bien cuando estoy un poco mal. Salud, se sabe cada día. Canos de hoy. Vos dicen, amén. Agustín Amarra, entre nosotros, filmando justamente y siendo vivo. Me está saliendo del sol. Vamos todavía. Hashtag de Pío Mildiz, donde quiera que estés. Gracias a todos. Subiendo stories con el hashtag de Pío Mildiz. Arrobando a todo pasa. Siempre para que esta hermosura siga creciendo. Y la música en vivo que te acompaña siempre. Una experiencia hermosa que no tuvimos por un tiempo y la recuperamos. Y este sonido con toda la gente ahí pastando, con mantitas que trajeron, con las ganas, abrigo, gorrito. Gracias a todos por venir. Gracias de corazón. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y para el que no pudo venir, estamos en vivo en Twitch, en YouTube, en KZO, obviamente en la radio y también en Facebook. Salen los panchos. 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 Esto es el Te Pido Mildis Una apertura musical en vivo Con canciones que te trasladen a algún lugar En el que te sientas bien por un ratito Mucha gente, Clement, te agradece Un Te Pido Mildis un jueves Claro que sí, mañana hay otro Mañana hay otro Mañana hay otro, por favor Qué claro Ahí con un bebén brazos también Al solcito está divino Claro que sí Hermoso Allá hay otro también Allá hay otro también A gran todito Me gusta, eh Toda la familia Esto es el Te Pido Mildis Hacé lo que quieras, gonza siempre Y si tenés que ir contra la corriente, andá también Sé como el salmón Y los demás Que hagan lo que tengan que hacer ¿Esto va a venir? Ojalá Mientras tanto Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta venir Debo contar lo que solo yo sé Un perdón, Víctor Sueiro también Víctor Sueiro, donde quieran que estés Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que hice mal Debo contar lo que solo yo sé Que tentación Que voy a los sols Que serve por ahí una canción No pienso estar en el Antinamar No me siento a cagar en el mar No para nunca este tema, es increíble Todo estribillo En noviembre Va a tener un recital Que antes que ven Y estaría bueno, ¿no? Prevíceme el aceite El aire y el agua Sigue llegando gente Se me abriga el coche No tiene nada En esta ocasión Voy a pedirles perdón Si es rápido y es gratis Entonces why no Siempre seguí la misma dirección La dificil la que usa el salmón Siento llegar al vacío Esto es Tepido Bildi Son cuatro canciones Esta es la tercera Es vivo En la transmisión De Todo Pasa Desde Camping Este momento, ¿no? Dame, dame, dame Un poco de tu amor Yo aclamando de fresco Una montaña de olor Dame, dame, dame Un poco de tu amor Ay, ay, ay Tienes nervios Dime, dime, dime Dime, dime, dime Me cifí una carta Que me dice Vivir Que viene el remitente De cárcel ¿Quién hizo un cobre del salmón Alguna vez? ¿Se te ocurre? No Y para cerrar ¿Vos sabés que había gente Pidiendo el podo? No Y no sé Tengo mucha familia Yo lo único que digo Que están las cámaras Y hay tíos Por lo menos interno Por lo menos interno Pero por lo menos pararse Cuando quieras Alvanza Vos manda Vos manda En vivo Se vuelve loco Es el indio Esto termina mal Por lo menos acá en el escenario Por lo menos pasenla bien Internamente disfruten Sientan ese calorcito Hashtag te pido a Mildiz En cualquier lugar que estés Acompañando Un programa de radio Se llama Todo Pasa Por Urbana Play Sean todos bienvenidos A un jueves Que no es un jueves más En este fin En la noche Extraña La última vez que lo vi en vivo Eran los redondos No lo vi nunca El indio solo Bueno Es un privilegio Es un montón Y el placer De poder elegir canciones Que te hacen viento No lo soñé Siempre soy brindada de tu suerte No lo soñé Donde quiera que estés disfrutando buena música, ¿no? En el suelo del escenario ¿Qué va a pasar? Se están portando todos muy bien Un poquito de emoción Demasiado bien Un poquito de emoción Yo saltaría, ¿eh? Yo me pondría de pie Tengo una gana de robar el placer No hace frío Vamos a saltar Un abrazo también ¿Aquienes no están acá? No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos sigamos bien abiertos No pides, por favor Si no ofrendas la luz Soy más gente de Figurón ¡Ale! 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 Y acá se pararon todos ¿Qué va a ser? ¡Ya está! ¡Te llevaste! ¡Se pudrió! ¡Se pudrió! ¡Se pudrió! ¡Se va a pasar! ¡Uy! Se arma, se arma, se arma, se arma, se arma ¡Se arma! ¡Ale! Se pudre, ¿eh? Guarda que hay criatura. Guarda que está en vince. Estoy bien, chicos. ¿Están todos bien? Vamos, todavía. Pintó un pogo. Grande, ven en el pogo. Y para vos. Si no estás acá en esta transmisión, ¿seguro? Te trasladaste con la cabeza. ¿Qué onda? El montaje final es muy curioso. Está agitado. Sí, yo la mezcla. Es verdaderamente entretenido. Si alguien sabe el SP, puede levantar la mano. Loco Rossetti. Loco Rossetti.